Continuamos con los anteojos divinos, divinos también en Centro Óptico Cañada. Ha llegado toda la colección de las distintas marcas que nos ofrecen desde este lugar. En este caso quiero mostrarles a Diana Constantini Divinos. Miren lo que son estos espectaculares en rojo, muy envolventes, con detalles de strass. Este otro con vidrios polarizados. Miren lo que son estos anteojos maravillosos. Bueno, esta diseñadora que es muy detallista. En cada una de sus presentaciones, de sus colecciones, tanto en prendas como por supuesto en su línea de anteojos. Ella mira cada detalle y después los traslada a estos modelos realmente maravillosos. Placa envolvente con patilla importante en negro, con logo en plata y cinco strass en la frente. Este otro cuadrado en rojo, caspeado, con moneda dorada y logo en patilla. Este tiene la virtud, como les decía, de los cristales polarizados. Y falta poco para el Día de la Madre. Así que recuerden, todas las tarjetas, tarjeta del Centro, seis cuotas sin interés, en Centro Óptico Cañada. También un lindo, maravilloso regalo para mamá. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!